Buen día a todos los vecinos de Las Heras y a los vecinos invitados de Marcos Paz, querido Javier, querido Ricardo, querido Ministro de Seguridad de la Provincia. La verdad es que recién lo escuchaba a Sergio contar la importancia de la inversión en la construcción de patrullas rurales, en el diseño de una logística de seguridad, en la inversión en equipamiento. Estos móviles son parte de esa inversión. En el trabajo que de manera conjunta la Nación, la provincia, los municipios y la sociedad civil, en este caso las sociedades rurales de algunas de nuestras ciudades del interior de la provincia, venimos construyendo para tratar de cuidar algo que para nosotros es realmente muy importante. En este mundo del que hablaba el Ministro, en el que el comercio está en crisis, un mundo en guerra, un mundo que sale de la pandemia, las dos grandes discusiones que se vienen son alrededor de las proteínas y de la energía. Y sin dudas que uno de los grandes motores de la economía argentina es nuestro campo, son nuestros productores, uno de los grandes jugadores de ese nuevo mundo al que marchamos, uno de los grandes jugadores de esa disputa por la comida de la gente, y uno de los grandes jugadores en términos de generación de riqueza para la Argentina. Y no hay mejor inversión que pueda hacer el Estado argentino, nacional, provincial y municipal, que cuidar a sus productores porque es cuidar sus recursos, su riqueza y su generación de divisas. Así que sin duda que estamos frente a una inversión necesaria de cuidado de las personas, pero inteligente, que tiene que ver con cuidar en ese 85% que contaba Sergio de la superficie de nuestra provincia, la riqueza, la riqueza, los recursos y la potencialidad de parte de nuestra Argentina. Una Argentina que además necesita entender que la seguridad, como bien planteaba Javier, como bien planteaba el Ministro, es de trabajo en equipo. Hoy vemos una parte de ese trabajo en equipo, sociedad rural, municipios, ministerio, pero también tiene que estar en ese trabajo en equipo no solamente la logística de inversión en tecnología, la logística de inversión en recursos y en infraestructura, la capacitación. Nuestra provincia por primera vez está haciendo capacitación universitaria de la policía porque hace falta profesionalismo en el trabajo de seguridad, sino que también hace falta que la justicia se involucre. De nada nos sirve poner cámaras, poner móviles, capacitar policía, tener más policías si la policía detiene y la justicia libera a los delincuentes. De nada nos sirve. Y también el trabajo nuestro de los legisladores porque hay delitos que antes no estaban previstos. El robo y rotura de silobolsas, el castigo a la vigeato, son todos delitos que estaban mirados de una manera muy porteña en la escala del código sin entender el daño que generan a los recursos del interior de nuestra provincia y del interior de nuestro país. Y por eso es clave que también aumentemos las penas y los castigos en ese tipo de delitos que son no solamente daño a un productor, sino daño a nuestra economía, a nuestro tejido económico. Y es clave que lo hagamos juntos en el trabajo coordinado, entendiendo que en el mundo que viene el valor de la vida es un valor que nos obliga y nos trasciende a los gobiernos, a los partidos y cuando defendemos las políticas de seguridad no defendemos ideologías, defendemos la vida y el patrimonio de las personas. Pero también la defensa de la vida y el patrimonio es con la construcción colectiva de conductas. Por eso el trabajo en equipo con los intendentes, con el gobierno provincial, del gobierno nacional, de alguna manera nos pone a todos en la obligación de entender que no se puede hacer politiquería alrededor de la seguridad y de los temas judiciales y que el combate contra el delito se da así en el trabajo coordinado con recursos físicos en el territorio y no simplemente como hacen algunos en los canales de televisión porque lo que la sociedad necesita no son discursos, sino respuestas como estas, respuestas concretas. Me parece que eso es central entenderlo a la hora de discutir las políticas públicas en materia de seguridad. Y quiero agradecer el esfuerzo del gobierno de la provincia, del gobierno nacional y de los municipios que se comprometen en la lucha contra la inseguridad porque la mejor forma de contraponerse a los discursos es poniendo recursos. La política pública no se demuestra en términos de interés o de compromiso cuando uno gobierna desde lo discursivo. Hablan los presupuestos. Los gobiernos que ponen plata para defender la vida y el patrimonio de la gente son aquellos que están comprometidos con la lucha contra la inseguridad. Y los que hacen discurso pero no ponen recursos son los que de alguna manera solo les interesa pasar el momento sin cuidar la vida y el patrimonio de la gente. Por último y entendiendo que hay medios y que estamos en medio de alguna discusión alrededor de otro tema que no tiene que ver con la seguridad pero no quiero dejar de mencionarlo en el 2019 asumimos un compromiso cuando los argentinos depositaron esa enorme esperanza en cada uno de nosotros que tenía que ver con el desarrollo productivo de la Argentina que tenía que ver con la recuperación del ingreso medio de nuestros trabajadores y que tenía que ver con poner por delante en las políticas públicas a los que más necesitaban del esfuerzo del Estado y por estas horas hay un debate alrededor del tema del impuesto a las ganancias si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso pero después el Estado se los quita con impuestos es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias el desafío es que el Estado haga un esfuerzo a la par del que hacen el trabajador el empresario que paga esos salarios para que todos podamos reconstruir en términos de distribución de ingresos esos 20 puntos que perdieron nuestros trabajadores entre el 2015 y el 2019 y eso significa que cuando hay aumento de inflación que cuando hay aumento de salarios por encima de lo previsto en las proyecciones presupuestarias ese esfuerzo lo tiene que acompañar el Estado bajando el peso del impuesto a las ganancias en los salarios por eso por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios porque el salario no es ganancia es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador y quiero lo mismo para nuestros productores sabemos del esfuerzo que hacen y sabemos que nuestra obligación obviamente es cuidar las cuentas públicas pero también es cuidar que ese esfuerzo esa inversión esa generación de recursos y de riqueza de la Argentina tenga de nuestra parte un compromiso para que lo que pagan nuestros productores y nuestros trabajadores rurales en impuestos vuelva en patrullas rurales en caminos bien mantenidos y en infraestructuras que sirvan al desarrollo y al arraigo de nuestra ruralidad por eso trabajando juntos sin discurso de descalificación sino con trabajo en equipo y sentados a la misma mesa no tengo dudas que en el mundo que viene el campo como actor central de la Argentina el Estado como regulador de las relaciones sociales y la política como generadora de transformaciones podemos darle futuro a nuestro país pero además un lugar clave en la pelea del mundo que viene que es la pelea de la transformación del agua en proteínas o de la alimentación de la humanidad esa tarea que además requiere que tengamos definitivamente y rápido en el Congreso la aprobación de la ley de agroindustria que le sube un segundo y un tercer piso a nuestro campo para que las proteínas que vendamos al mundo sean proteínas con valor agregado que no es ni más ni menos que vender al campo con talento argentino sumado al mundo para alimentar en la batalla de los alimentos al mundo que viene así que a seguir trabajando juntos por la seguridad pero también por las batallas que tenemos por delante como nación como provincia y como municipios muchas gracias gracias